Cada día damos gracias a Dios porque Él es amor, providente, ternura y quiere que vivamos en plenitud de vida. Hoy seguimos un poco con el Evangelio de Marco, tal como le leíamos ayer. Jesús fue enfrentado por los fariseos que le ponían a prueba, le pedían milagros, le pedían signos y Él siguió haciendo signos, pero en este apartado, que culmina en el capítulo 8, el Evangelio, según San Marco, habla a menudo, casi siempre, del pan, del pan y de la levadura, porque el pan sin levadura es bueno solamente para la Santa Misa o para la cena pascual, pero en general, el pan es bueno, es rico, es sabroso, si tiene la levadura. Pero Jesús dice, cuídense, dice a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de los herodianos. Yo no estoy aquí a explicarles qué significa todo esto, pero para mí es la doble vida y la violencia. Los herodianos eran muy violentos. Pero volvemos a nosotros. Jesús, como vimos ayer, se cruza del otro lado del lago y los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un solo pan en la barca. Y estaban discutiendo entre ellos. Y Jesús, que los escucha, quiere hacerles dar un salto, un salto de comprensión. Cuídense de la levadura de los fariseos. Pero de hecho, no entendía. ¿A qué viene esta discusión? ¿Por qué no tienen pan? Le dice Jesús a los discípulos. Todavía no comprenden, no entienden. Ustedes tienen la mente enseguecida. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿Recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil personas? Y ellos le contestan doce. Y cuando repartí siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Y ellos le dijeron siete. Y entonces dice, ¿cómo no comprenden todavía? Entonces aquí realmente vemos que no solamente nosotros somos ciegos y no comprendemos el anuncio de Jesús y la vida de Jesús en el Evangelio. Estaban también los mismos fariseos que no comprendían la novedad del Mesías, ni a la novedad de Jesús, ni los propios discípulos y los apóstoles que habían dejado todo, que habían hecho una opción, comprenden. ¿Por qué? Porque estamos muy metidos en lo material. No estamos para nada dirigidos a lo espiritual y aún lo que creen o creemos, que somos muy espirituales, espiritualistas, lo hacemos por interés personal, no por amor y alabanza de Dios. Entonces hoy queremos pedir mucho a Jesús. Danos Jesús la comprensión, que no seamos ciegos, que tenemos ojo pero no queremos ver, no seamos sordos, que tenemos oído perfecto pero no queremos oír y que entendamos y comprendamos la novedad de este mensaje que es tu vida. Un mensaje que debe ir en otros nuevos y te pedimos que nos haga nuevo y nos renueve interiormente. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.